...y yo tengo en el libro de firma firmado... ...el rey, el príncipe, la familia real... ...yo como el rey me ha contado que existe... ...es una persona encantadora... ...yo no estoy de ningún partido... ...yo soy, como decían, dos montañeres antiguos... ...el dinero al cajón y al público la gaso... ...yo con siete años me quedé sin madre... ...y me iba a una esquinita de mi casa... ...que había un puesto de los caramelos... ...de Juan de los caramelos... ...y yo la ayudaba a vender... ...con doce años... ...me coloqué de botón en el Hotel Playa... ...el botón es más rápido de Cádiz... ...le digo yo a un comerciante de Cádiz... ...yo quiero comprar algo ya para mí... ...pues me buscó... ...un bar que había y una tienda de ultramarino... ...en donde estaba hoy el faro... ...chiquitito... ...y ahí fue el empiezo... ...50 años a hacer cuatro de a mí... ...y hoy a día de Horacio... ...el faro se conoce en Nueva York... ...eh... ...en medio mundo... ...cuando me dieron la verdadera del trabajo... ...me di en plan broma, en plan broma... ...digo no hubiera sido mejor... ...no hay mucho... ...una paguita... ...para toda la vida... ...jajaja... ...a mí nunca me ha gustado despedir... ...y así todo... ...con la crisis que está habiendo... ...que todavía hay algunas personas que dicen... ...no, no hay crisis, no hay crisis... ...y ahí... ...bueno pues todavía no nos ha despedido a nadie... ...nos podemos... ...atranque y vaganca... ...estándole muchas horas... ...mucha imaginación... ...mucho coraje... ...y va el grupo para adelante... ...bien... ...todos... ...vamos a una... ...muy importante... ...cuando dos bueyes... ...tira uno para un lado y otro para otro... ...la carreta se parte... ...hay que navegar en el mismo sentido... ...ya estoy jubilado... ...yo ya no hago nada... ...pero yo hablo con mis hijos todos los días... ...con todos los restaurantes... ...hablo todos los días... ...soy un jubilado jartible... ...para llegar... ...a esto hay que sacrificar muchas cosas... ...yo he luchado mucho para... ...dejar a mis hijos un estatus que yo nunca tuve... ...mis hijos vivirán mejor que yo... ...y ahora... ...tengo muy claro... ...aquí no nos quedamos nadie... ...pues ahora disfruta lo que puedo".